Hoy necesito estar conmigo a sol detrás de los recuerdos y la ausencia Hoy necesito estar más sola todavía más allá del dolor y las tinieblas Hoy necesito estar conmigo a sol perdida entre mi cuerpo y la experiencia Hoy quiero preguntar por qué se vive por qué duele la luz y la existencia Sola necesito estar sola sola allí con mis penas Sola necesito convencerme Si eres tú, ¿quién me condena? Sola, sola, sola Sola com mis penas No necesito mentiras ni palabras Acaso si me queda la prudencia Hoy la esperanza la tengo malherida dolorida la fe y el alma cuesta Hoy necesito herirme en los espejos clavarme esta canción entre las venas Hoy rompo con mis labios la mentira Y he dejado desnuda y he dejado desnuda la belleza Y he dejado desnuda y he dejado desnuda y he dejado desnuda Sola, 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 como mis penas Sola, 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 cual, mis penas Sola, 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 como mis penas Gracias por ver el video.